amigo mío que no se ha podido, vea usted en Indonesia el único que llegó al centro de la tierra fue Julio Verne si señor, pero en su creatividad, en su imaginación Indonesia está buscando la marina de allá, un submarino que desapareció ayer miércoles 53 marinos, 53 tripulantes a bordo, que estaban haciendo hombre, estaban en unas operaciones que llaman unos ejercicios y resulta que el submarino pidió permiso para inmersión, es decir para hundirse allá y poco después perdió contacto con la nave y los demás buques y barcos que estaban ahí en las operaciones no volvieron a saber nada del submarino, submarino fabricado en Alemania en 1977, está viejito el aparato ya, ¿cierto? Sí, claro que es que esos duran más, en cambio los carros, carros del 77 usted los ve pues ya está chatarriadito, el que está buenito es muy poquito y un submarino y las presiones y todas esas cosas que lo debe soportar bajo el agua en fin, yo no sé si estará viejito a mí, me pare muy viejito el 77 Pregunta Pregunta ¿Usted cree en los mundos paralelos? ¿Mundos paralelos? Sí Ay, más hablar de terceras dimensiones y esas cosas No, es una pregunta nomás No, no, no Si usted cree pues, porque a eso le sacan mucha teoría Ah, sí, sí, no, y mire lo que han hablado de acá, el triángulo de las Bermudes Digo, de las Bermudas Exactamente Sí, 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 no, como no, y de los hoyos, esas cosas, en fin Yo sí creo en esas cosas, agujeros negros, en el espacio y toda esa cosa Pero esto aquí, que la tercera dimensión, que la cuarta, que la otra Bueno, yo poquito de eso, mío, yo más bien incrédulo Respetando mucho a los que creen y han desarrollado libros así gordos que hablan de esa vaina Pero, amigo, yo más bien de lo más tangible, de lo palpable Como dicen ahí, yo no creo sino en lo que me como Y en algunas otras cositas, pues, es como los espantos Bendito Dios Bueno, ¿por qué, amigo mío, me ibas a hacer alguna invitación a una de esas dimensiones? No, como se sacan tantas teorías Ah, no, sí, sí, como no Hoy en día, con todo lo que estamos viviendo Como no, sí, eso es cierto Nada raro, que está en un mundo paralelo No, y escucharemos más allá